Tras la muerte de la magistrada de Osiel Baena este 13 de noviembre, el fiscal general de justicia de Aguascalientes, Jesús Figueroa, dio a conocer que las investigaciones reflejan que aparentemente su pareja, Dorian Daniel, le habría matado con navajas de rasurar y luego se habría suicidado. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva en Fórmula, explicó la interpretación de las ciencias forenses de la escena del crimen, la cual pudo haber iniciado con una discusión en una de las recámaras de la planta alta, donde se encontró una mancha hemática considerable en la cama. Esto significa que pudieron ser las primeras heridas que le ocasionaron al magistrade, quien luego bajó las escaleras aún con vida. Encontramos en el cuerpo del magistrado en total 20 heridas. De esas 20 heridas, 19 son superficiales con objeto cortante, con un instrumento cortante, que nosotros detectamos como las navajas, popularmente conocidas navajas de rasurar. En la parte baja de la casa se hallaron dos navajas y también pisadas sobre la sangre. Una de las 20 heridas de navaja que recibió la magistrade fue en la yugular, misma que le habría provocado la muerte. Su pareja Dorian tenía heridas en los dedos con los que sujetaba las armas y una más en la parte frontal de su cuello, lo que presuntamente él mismo se provocó. Al ser cuestionado sobre si se encontró indicios de alguna sustancia, incluyendo alcohol en los cuerpos de Baena y su pareja, el fiscal aseguró que aún no se tenían esas pruebas listas. Puede parecer una hipótesis para muchas personas poco creíble, pero estamos siendo cuidadosos sobre todo para dejar el registro y conservación de todos estos indicios. Esto sin mencionar de toda la inspección que se realizó sobre el lugar. Luego de darse a conocer la noticia de la muerte de la magistrade Osiel Baena en su casa de Aguascalientes junto a su pareja sentimental, la fiscalía local habría salido a dar un mensaje a medios en los que detalló que no había indicios de una tercera persona en el lugar del crimen, por lo que podría tratarse de que entre ellos se hubieran quitado la vida. Gracias. 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 Gracias.